...altura, vamos metiendo troll y dale swing ¿Si la ves? ¿Usted me deja saber que es tan cerca? No, no, no Dale swing Sube cable, sube cable Ok, la altura ¿Te bajas un poquito o estamos bien? No, baja un poquito Baja un poquito, Chepeluis, baja un pie Baja un poco más Ok, ahora un poco Ahí, ahora Dame lo más, todo el troll y adentro Y un toquecito más de swing Ahí, troll y adentro Troll y adentro Aguanta ahí Aguántame ahí Es que como ¿Cómo? Go' Gracias.